Así amanecieron varias vías de la capital del Valle tras una protesta generada por transportadores y propietarios de vehículos afiliados a las empresas de servicio público tradicional como La Ermita, como Epal, Río Cali y Recreativos. No me explico cómo es posible que para el señor alcalde sea progreso, pavimento, matas, flores, que es lo que vemos, cuando la calidad de vida de las personas, del gremio de los motoristas se vino abajo hermano. Entonces yo no le explico cómo le llama progreso eso y ese es el argumento que él tiene, Cali progresando cuando tenemos más familias con hambre, más propietarios necesitados. Y así permaneció la vía que de Cali comunica hacia Jumbo. Durante varias horas los transportadores de las empresas Recreativos, Río Cali y La Ermita bloquearon esta importante vía de la ciudad. Ellos tienen unos puntos específicos que piden para que sea levantado el paro de transportadores. Estamos diciendo al gobierno nacional y municipal les entregamos los carros, 300, 400 carros, páguenlos con la certeza de que eso va a suceder. Uno lo tiene sucediendo ahora, que la gente la están sacando a los empujones aquí con los militares y no les están pagando los vehículos. Punto dos, revisemos la parte técnica del sistema de servicio masivo, que es deficiente, que es malo. Que el gobierno decía y una vez por todas qué va a hacer con nosotros como motoristas. Primero, necesitamos el pago de los carros. Necesitamos, si nos liquidan a nosotros, la compensación de nosotros, cómo nos van a sacar por todo el tiempo de servicio. Segundo, pues la negociación de las rutas, que el masivo no la cumple. Los ciudadanos fueron los principales afectados con el paro. Los habitantes caminaron varios kilómetros para poder llegar hasta su punto de trabajo. Algunos apoyaban la protesta. Me parece bien el por qué, porque no es justo que dejen solo el mío, si hay mucha gente que queda sin empleo, por Dios. Hay gente que espera este transporte masivo hasta 40, 50 minutos, una hora, como lo que está pasando en Bogotá. Entonces, la solución es de que haya un buen servicio para poder de que estemos viviendo esta situación. Durante la jornada, la Policía Metropolitana sobrevoló los 12 puntos de la manifestación, mientras que uniformados del ESMAD controlaban la situación tratando de despejar las vías. La Secretaría de Tránsito informó que los vehículos sancionados por fotomulta durante el pico y placa quedarán exentos de la medida, pero recomendaron continuar respetando las señalizaciones de movilidad. De acuerdo con Metro Cali, durante los hechos, 22 rutas resultaron afectadas, 60 buses dañados, 3 estaciones y 2 terminales bloqueadas, más de 520 mil usuarios perjudicados. Además, fue necesaria la suspensión del servicio en las comunas 14, 18 y 21. La movilidad en la capital del Valle fue habilitada paulatinamente.